Ya estamos con el director del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias, el astrónomo Gonzalo Tancredi, para hablar de esto, de este hecho histórico que concretó la Agencia Espacial Europea. Como veíamos recién, el robot Philae logró posarse después de rebotar varias veces y ahora está aferrado a la superficie del cometa, del cometa 67P, que en realidad tiene un nombre un poquito más complejo. Y vamos a conocer un poco la magnitud de este logro, cuál es la información que podemos recibir, que va a empezar a venir y a qué distancia está el cometa y todas las dudas que nos surgieron y que nos vayan surgiendo porque está Tancredi que es un entendido en el tema. Buen día, ¿cómo le va? Bueno, gracias por la invitación y sin duda estamos muy expectantes de los resultados de esta fabulosa misión. ¿Es histórico lo que consiguió la Agencia Espacial Europea? Sí, sin duda ha sido de los desafíos tecnológicos más grandes que se han puesto las misiones espaciales porque llegar a posarse sobre la superficie de un cometa implica una gran cantidad de problemas técnicos y no solo posarse sino mantenerse allí por varios días y continuar observando este ojo. A propósito de problemas, lo subo, ¿no? Yo estaba leyendo que Philae rebotó tres veces en el cometa por un fallo en los zarpones. Entonces, fue como que, a ver, el módulo rebotó varias veces y antes de aferrarse definitivamente tuvo algunos problemitas, pero capaz que eran previsibles, ¿no? O sea, se trataron de tomar en cuenta y se hicieron una cantidad de simulaciones sobre las condiciones. Tenemos que tener en cuenta que la gravedad, que es la fuerza que nos mantiene sobre la superficie de un objeto, en el caso de un objeto tan pequeño, de unos pocos kilómetros de diámetro, es muy baja. O sea, estamos acostumbrados a la gravedad terrestre, que es muy grande. Quizás hemos oído hablar de que la gravedad en la Luna es bastante menor y que pensaríamos menos en la Luna. Bueno, en el caso de un cometa es cientos de veces o miles de veces más pequeña que aquí en la Tierra. Entonces, mantenerse aferrado a la superficie es algo difícil en el caso de un objeto y eso es lo que ocurrió, llegaba a rebotar porque no se logró aferrarse en una primera instancia. Gonzalo, ¿es la mayor hazaña en la historia de la Agencia Espacial Europea o hubo otras similares? Yo creo que hubo dos o tres hitos muy importantes. A ver. Quizás el primero fue la aproximación a otro cometa, el cometa Halle, en el año 1986. Pero ese se acercó a nosotros. Ese se acercó a nosotros, pero se envió una sonda espacial, que fue la sonda Yoto, específicamente para acercarse a 500 kilómetros del cometa. Fue la primera vez que pudimos ver el núcleo de un cometa desde cerca. Porque, ¿qué pasa con los cometas? Porque, perdón, después cuando se acercó acá en el 86, que lo esperábamos con gran expectativa, yo era un adolescente, un reciente adolescente o un pre-adolescente, me acuerdo que yo me generé una expectativa bárbara y no vi un corno. No, sin duda desde la Tierra no tuvo el espectáculo que tuvo otros pasajes del cometa Halle, como el pasaje del año 1910. El cometa Halle es un cometa periódico que cada 76 años se aproxima a la Tierra. Y como se había visto muy bien hacía 76 años, se estimaba que sí va a ver muy bien acá también. Exactamente, es uno de los cometas que siempre ha despertado gran interés en la humanidad. Estamos hablando ya desde hace varios siglos. Claro. Entonces, es... Volvemos al tema. No, claro, lo que te decía es que en el caso de los cometas, lo que tenemos que entender es cómo es la naturaleza física de los cometas. Los cometas es una gran masa de hielo y polvo, una mezcla de hielo y polvo. Entonces, cuando está lejos del Sol, el hielo está en forma... O sea, el hielo de agua está en forma sólida. ¿Qué tamaño tiene? En este caso estamos hablando de un cometa que tiene una forma bastante irregular. De hecho, el nombre que se le ha puesto es el patito de Hule. ¿Por qué? Porque si uno ve las imágenes de este cometa, parecería ser como dos fragmentos unidos, como si fuera un cuerpo y una cabeza. No es un esférico. No es un esférico, pero hagamos la primera aproximación de un objeto más o menos esférico, más o menos redondeado. Como una gran bola de forma de nieve. Exactamente, de nieve y polvo. Pero, perdón, ¿y al final entonces el tamaño cuánto era más o menos? En este caso estamos hablando de unos 4 por 7 kilómetros aproximadamente. Entonces lo que te decía es que cuando este objeto se acerca al Sol, ese hielo comienza a calentarse y pasa desde la fase sólida a la fase gaseosa. O sea, pasa a ser vapor de agua. Ese vapor de agua levanta el polvo, a su vez que está mezclado con el hielo, y va formando en torno al cometa lo que llamamos la coma, y finalmente la cola de los cometas, que es lo que lo hace a los cometas muy espectaculares. El hecho de que pueda haber... Pero eso es material muy... Es un material polvo, no es un material consistente, no es un núcleo grande. Entonces, siempre los cometas que nos veíamos desde aquí desde la Tierra quedaban enmascarados en esa coma y cola de polvo y no podíamos ver el núcleo. Entonces en el año 1986, cuando se aproximó el Jale, la misión CIOTO de la Agencia Espacial Europea hizo su primera aproximación y pudimos ver el núcleo del cometa. Tenemos algunas otras hazañas importantes de la agencia, pero esta sin duda fue uno de los desafíos. ¿Y en los últimos años? ¿En las últimas décadas? En los últimos años creo que otro de los aspectos interesantes, porque hoy en día estamos pensando que tenemos que tomar en cuenta que las misiones espaciales son proyectos colaborativos. Esta misión, si bien es esencialmente una misión de la ESA, tiene participación de la NASA. Hubo otra misión, que por ejemplo fue la misión Cassini-Hughens, que fue al planeta Saturno, que tenía la sonda Cassini, que estaba orbitando a Saturno, y la sonda Hughens, que era parte, ingresó en la atmósfera y se depositó sobre la superficie de uno de los satélites de Saturno, que fue el satélite Titán. También es algo muy interesante, porque era la primera vez que se llegaba a la superficie de un satélite de estas características, y Titán es, en cierta forma, un símil de la Tierra. Podría ser, en cuanto a la atmósfera y a las características de la superficie, podría llegar a haber alguna forma de vida en Titán, y eso era un poco lo que investigaba la sonda Hughens, que fue una sonda de la Agencia Espacial Europea. Bien, bueno, volviendo a esta operación, a la Rosetta, que es la que se concretó ayer, preguntas básicas. ¿A qué distancia está el cometa 67P, el que fuimos a buscar ahora? Bueno, ahí tenemos que hablar de dos distancias. Una, quizás desde el punto de vista de los astrónomos, la más relevante, es la distancia del Sol. La distancia del Sol, en este momento, del cometa es unas tres veces la distancia de la Tierra al Sol. Ah, una barbaridad. Exactamente, está alejado. ¿Está entre qué planetas, entonces? Está entre Marte y Júpiter. Y desde aquí, desde la Tierra, está casi a cuatro unidades, o sea, cuatro veces la distancia de la Tierra al Sol. ¿Por qué decidimos ir a buscar ese cometa? Bueno, ahí el proyecto este de la misión Rosetta es muy ambicioso, no solo por posarse en la superficie, sino por el hecho de acompañar el cometa durante varios meses. O sea, la sonda se aproximó al cometa en agosto de este año, y va a acompañar al cometa en su aproximación al Sol hasta mitad o fines del año que viene. En ese momento el cometa va a ser su máxima aproximación al Sol, o sea, se espera que en ese momento el cometa sea muy activo, o sea, esté sublimando ese hielo, esté transformando ese hielo en vapor y emitiendo una gran cantidad de polo. ¿Era el que teníamos más cerca de la Tierra? Bueno, y después el otro ingrediente que hay para decidir es la facilidad que uno pueda tener de aproximarse a un cometa, porque para poder, uno tiene que llegar hasta ahí, en cierta forma frenar y acompañar el movimiento del cometa. Eso era una de las características que presentaba este cometa, que tenía una forma de movimiento, digamos, hacia el cometa, que permitía que una sonda espacial enviada desde la Tierra en esta época pudiera llegar y aproximarse. No fue el primer candidato, había otro candidato antes, pero como se demoró el lanzamiento de la sonda espacial, hubo que cambiar de candidato y se llegó a este, que sin duda fue, sin conocerlo previamente, una muy buena elección, porque va a permitir hacer una serie de estudios que quizás antes no se habían pensado. A ver, cuando esté cerca del Sol, no va a haber ninguna chance de verlos de acá, ¿no? No a simple vista, pero sí con telescopios medianos se puede llegar a apreciar. Igual, nosotros que hemos estado observando cometas ya desde hace varios años, o sea, es nuestra área de trabajo, una de las áreas que hemos desarrollado, observar estos cometas que son los llamados los cometas periódicos, los cometas que están en el interior del Sistema Solar, no es algo que despierte el gran interés porque son objetos muy débiles, son apenas visibles, en muy pocos casos pueden llegar a ser visibles a simple vista, generalmente son solamente visibles con pequeños o grandes telescopios. Bien, ¿por qué es tan importante analizar un cometa? ¿Puede ser que se estima que los océanos nacieron porque los cometas chocaron contra la Tierra? Creo que hay dos motivos esenciales para analizar las características físicas y químicas de un cometa. Los cometas, como decíamos, son una mezcla de hielo y polvo. Ese hielo y polvo es prácticamente inalterado con respecto a la formación del Sistema Solar hace 4.500 millones de años. O sea, es material que estaba, entre comillas, congelado hace 4.500 millones de años y que se aproxima a la Tierra en estas épocas y que nosotros podemos tomar muestras de esas condiciones de hace 4.500 millones de años. Y eso nos permite entender cómo eran las condiciones del Sistema Solar en su formación y cómo es posible que se hayan formado los planetas y toda la estructura posterior que ha tenido el Sistema Solar. O sea, nos permite entender la formación de los sistemas solares, de los sistemas planetarios y poderlo hacer extensivo a otros sistemas y hacernos la pregunta de, bueno, si acá se formó un Sistema Solar, acá se formó una Tierra, es posible que esto mismo se haya repetido en otros lugares del Universo y es posible que, además de la Tierra, se haya formado vida en otros lugares del Universo. Esa sería, entender la física y la química del Sistema Solar en sus estatas primitivas es uno de los objetivos. Lo otro, como tú decías, los cometas se piensa que son los principales objetos que han aportado agua a nuestro planeta. El agua de la Tierra no es agua que estuvo desde su origen, sino posiblemente es agua que haya llegado a través de los impactos de cometas en etapas muy primitivas. Entonces, el agua que forma nuestro cuerpo, el agua de los océanos, el agua que vemos aquí en la Tierra, posiblemente haya venido de los cometas. Entonces, también es muy relevante conocer, digamos, cuál fue ese aporte de agua que hicieron los cometas en sus etapas más primitivas. Bien, estaba leyendo esta mañana una información de la agencia EFE que asegura que ya el robot Philae está enviando buenas noticias. Dice que, bueno, luego de haberse posado sobre el cometa, el módulo se mantiene activo sobre su superficie y por estas horas es sometido a un chequeo. ¿Cómo son esos chequeos? Bueno, la sonda Philae está sobre la superficie del cometa, con lo cual, como el cometa está girando, no está en continua comunicación con la sonda espacial. En un momento está en la parte de la sonda espacial en la cual no lo ve. Entonces, hay comunicaciones, hay una ventana de algunas horas de comunicación entre la sonda Philae y la sonda Rosetta que sigue en órbita, que es a su vez la sonda que nos comunica la información. Entonces, los chequeos que están haciendo en los momentos en los cuales hay comunicación y empiezan a poderse hacer los experimentos que estaban pensados realizar en la superficie. Análisis químico, análisis físico de las características de la superficie de un cometa. Bien, ¿y ya hoy está recibiendo información nueva o no? Por ahora, por lo que yo estuve chequeando hasta ahora en la mañana, hay solamente, como tú decías, chequeos de que esté todo funcionando, de que esté todo operativo. Hay una especie de agenda, de actividades para los próximos días, porque esta sonda Philae no va a funcionar por mucho tiempo, va a funcionar por unos días y la misión, la Rosetta, la que está dando vueltas en torno al cometa, es la que va a permanecer por varios meses. Bien, ¿y para cuándo se espera la información inédita del cometa? Y yo creo que ya en las próximas horas van a empezar a aparecer algunos resultados. Es una misión, como decíamos, de larga duración. Sin duda, digamos, el año que viene va a ser el año en el cual empiezan a aparecer los principales resultados. Las revelaciones. Y yo marcaría dos momentos. Estamos hablando más o menos de marzo del 2016, en las cuales va a haber una gran conferencia sobre los resultados, no tan preliminares, pero ya un poco más procesados de esta sonda. Y después, marzo, abril 2017, aquí en Uruguay. Porque los que han seguido estas transmisiones en vivo han visto una cantidad de científicos europeos, algunos norteamericanos, diferentes países europeos. Esos científicos son los que nosotros colaboramos en forma frecuente, los que participan de las reuniones. Y en el 2017, en abril, vamos a tener aquí en Uruguay la principal conferencia en esta temática, que se llama Asteroides, Cometas y Meteoros. Es una reunión de unos 500 científicos que la realizaremos acá. Y sin duda, uno de los temas centrales va a ser los resultados de Rosetta. Ya hablamos del tamaño del cometa. Y estaría bueno saber también cuál es el tamaño de la sonda. La sonda, bueno, en el caso de Philae, hacen analogía del tamaño de una heladera. Pesa unos 100 kilos. La sonda Rosetta ya es un poco más grande, pero más pequeña que esta habitación. Bastante más pequeña que esta habitación. Bastante más pequeña que esta habitación. Sí, son la Rosetta. La Rosetta, sí, sí. Pero el robot Philae, que es el que está en la superficie atornillado ahí. Es una heladera pequeña. Una heladera, chiquito. 100 kilos pisa nomás. 100 kilos. ¿Cuánto hace que fue enviada la sonda? La sonda hizo su lanzamiento hace unos 10 años atrás. El problema era justamente poder llegar hasta el cometa a una velocidad comparable a la que estaba el cometa en ese momento y ahí comenzar a acompañarlo. Eso lo hizo a través de varias aproximaciones a la Tierra sucesivas. O sea, fue lanzado, se aproximó de vuelta y así con lo que llamamos las asistencias gravitacionales alcanzó la órbita para poder acompañar al cometa. Y ayer fue atornillada la sonda, ¿no? O sea, mismo que no sé ni cómo lo hicieron, pero se atornilló al cometa. Había dos técnicas que se utilizaron. Una era una técnica de arpones, que fue la que posiblemente no haya funcionado bien. La que rebotó un par de veces. Exactamente. Y después las patas tenían unas especies de tornillos que quedaron atornillados a la superficie. O sea, que lo que falló primero fueron los arpones, pero los tornillos no fallaron. No, los tornillos no fallaron. Bien dicho, parece que fue un trabajo... Lo que pasa es que, sin duda, fue uno de los puntos de discusión más álgidos de cómo aferrarse a un cometa. Porque, por suerte, en este momento el cometa, o sea, por suerte, no. Estaba planificado que el cometa no estuviera activo. Porque si el cometa está activo, es mucho más difícil. Pero se estimó que no iba a estar activo. Bien, pero aparte la estimación se tuvo que hacer hace muchos años. Claro, sí, sin duda. Hablábamos de que la sonda se envió hace 10 años, pero la operación es de 20 años, ¿no? Sin duda. ¿Y qué se hizo en los primeros 10 años? Te comento, yo hace 20 años, más o menos, un poquito más, 22 años, estaba terminando mi doctorado en Suecia, en la Universidad de Uppsala, y mi orientador de Texas comenzó a participar en esos años, empezaron a hablarse de la misión Rosette. ¿Y en los primeros 10 años qué se hizo, Gonzalo? Y lo que pasa es que significa todo un desarrollo tecnológico, de instrumental, que tiene que planearse, justamente lo que te decía anteriormente, la discusión de cómo aferrarse a un cometa, de hacer pruebas con diferentes tipos de técnicas. Y el problema es que esas pruebas son muy difíciles de realizar aquí en la Tierra, porque la gravedad es algo muy difícil de poder evitar. O sea, la gravedad terrestre, a menos que uno esté en una máquina centrifugadora, que pueda hacer algo, o si no, en experimentos de caída libre, es algo que no podemos evitar. Entonces, hacer experimentos en baja gravedad es algo muy difícil, y por eso hubo un desarrollo tecnológico de varios años, hasta poder construir, comenzar la construcción. ¿Qué riesgos tenía la operación? Los riesgos eran que muchos, digamos, porque, bueno, alcanzar el cometa es el primer riesgo, o sea, acercarse al cometa es el primer riesgo, ponerse en órbita en torno al cometa, llegar a la superficie, sin duda era el riesgo más grande, y ahora los riesgos van a ser que el cometa, al empezar a acercarse al Sol, va a comenzar a estar activo, va a comenzar a emitir gas, polvo, y esas partículas de polvo salen despedidas a altas velocidades. Entonces, el riesgo va a ser ahora que esas partículas de polvo comiencen a impactar en la sonda, y si estamos hablando no de una partícula pequeña, sino ya de alguna pequeña roca, pueden llegar a dañar al instrumento. Hablando muy básicamente, o sea, lo peor que puede pasar es que se rompa el robot, y chau. Sí, 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 puede dejar de funcionar. Bien, si sigue funcionando, que es lo que debe esperar la agencia espacial después de 20 años de trabajo, hay muchas carreras que están en juego en todo esto. Lo que va a hacer la sonda son análisis in situ, todo el tiempo. En el caso de la sonda Philae, va a ser si es análisis in situ, o sea, no va a tomar muestras y volverlas aquí a la Tierra. ¿Y por qué no se puede hacer eso? Primero porque ya es un problema muy difícil salir del cometa y volver. Todo eso consume energía. O sea, el gran problema de las ondas espaciales, de los viajes espaciales, es el consumo de energía. ¿De dónde sacar energía para poder desplazarse? Claro. ¿Qué es el desplazamiento? Porque en realidad el gran deseo debe ser traer muestras a la Tierra, ¿no? Bueno, y después también en el caso de un cometa, como decíamos, es material helado, congelado, entonces habría que traerlo bajo ciertas condiciones para que cuando llegue aquí a la Tierra sirva para algo, claro, porque ¿cuántos años demoraría en venir? Y posiblemente la misma cantidad de años, o por lo menos comparable, a lo que se demoró en enviar. Hay otras misiones, no a cometas sino a asteroides, que están planeadas para los próximos años de tomar muestras y traerlas aquí a la Tierra. Bueno, en esos análisis está previsto, yo imagino que sí, pero ¿está previsto tomar imágenes que vamos a ver próximamente? ¿Vamos a hacer fotos o videos del cometa? Si uno entra ya a la página de la misión Rosetta de la ESA, ya ve imágenes espectaculares. ¿De del cometa ahora cómo está? Sí, 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 o sea, imágenes a distancias de unos pocos kilómetros. ¿Y en qué sitio hay que meterse para ver eso? Es Rosetta, no recuerdo exactamente, pero si buscan Rosetta ESA, hay un blog en el cual continuamente están publicando imágenes. Vos que sos un entendido, ¿lo has seguido en esta página? Sí, 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 lo he seguido y tal. De hecho, bueno, mañana se inaugura justo la reunión uruguaya de astronomía en Rocha, en el Cure de Rocha, en el Centro Universitario de Rocha, y voy a dar una charla con imágenes. Ah, de nuevas. Nuevas sobre esto. Bien. Bueno, uno de los padres de la misión que se llama Roger Maurice Bonet dijo que Rosetta es como Colón llegando a América. Bueno, quizás sea un poco desmedida la frase, pero sin duda fue un desafío tecnológico impresionante. Lo dijo preso de la emoción el hombre, ¿no? Exactamente. Como te decía, hay muchas carreras de científicos invertidas en esta misión. Bien. Bueno, a ver, me dicen que tenemos una de las imágenes flamantes de las nuevas, fresquitas, del cometa. ¿Puedes explicar un poco eso? Sí, ahí lo que se ve es, el instrumento que se ve ahí, o el aparato técnico, es una de las patas de la sonda, de la sonda Philae, y eso es un detalle de la superficie. Eso es, ese material, digamos, que decíamos, es una mezcla de hielo y polvo congelado, y en la cual, digamos, es muy oscuro porque no es hielo fresco, digamos, es hielo mezclado con polvo. Pero hay algunas otras, digamos, en las cuales se ve ya muchos más detalles de la superficie. Y bueno, y eso es un gran desafío poder analizar, entender. O sea, por ejemplo, en la charla de mañana yo le puse los nuevos desafíos de las ciencias planetarias, porque las ciencias planetarias han tenido una revolución impresionante en los últimos 10, 15 años. O sea, de pasar a ver objetos puntuales o objetos nebulosos como un cometa, a pasar a ser, a estudiar las detalles de las superficies. Tenemos el caso de asteroides, tenemos el caso de cometas, en el cual empezamos a analizarlos desde una perspectiva mucho más geológica o geofísica. Ver, digo, la presencia de cráteres, de grietas, y así una cantidad de detalles superficiales que tenemos que entender cómo es que ocurren, cómo se producen esos. ¿Es de entrada libre esa charla? ¿Puede ir el que quiera? Sí, es de entrada libre. Vamos a decir lugar y hora. El lugar es el Cure de Rocha, va a ser allá, digamos, pero en el este, a las 20.30. ¿Pero hoy? ¿Ahora? Mañana. Ah, mañana. Mañana viernes, 20.30, en el Cure de Rocha. Perfecto. O sea, que los que están bien enroscados con este tema van a tener una charla profunda sobre la cuestión. Volviendo al tema de los cometas que han pasado cerca de la Tierra, entre el cometa Halley del año 86, el famoso Halley en el que se generó expectativa, y el año 2014, ¿qué otros pasaron cerca y se pudieron ver? Yo creo que podemos destacar dos. Sí. Uno del cual recién hablábamos con uno de los productores fue el cometa Hale-Bopp del año 96, 97. Fue un cometa que se comenzó a observar muy lejano del Sol, más allá de la órbita de Saturno, se descubrió, y fue uno de los cometas más espectaculares. Después tuvimos, ya en el año más cercano en el tiempo, el cometa Magnot del año 2006-2007, el cual fue muy espectacular la observación desde aquí, desde Uruguay. El hemisfero sur presentaba una cola espléndida, digamos, que abarcaba casi la mitad del cielo, se veía en el atardecer, en el verano, creo que del 2007, por ahí, y del cual hicimos un concurso de fotos que fue espectacular, digamos, las fotos que aparecieron. Y hace poco hubo otro cometa en el cual se habló bastante que finalmente terminó impactando o desintegrándose en el Sol. ¿Esos se podían ver con un telescopio desde cualquier lugar o había que ir a un observatorio? No, no, tanto en el caso del Hale-Bopp como en el caso del cometa Magnot fueron cometas visibles a simple vista. ¿A simple vista sin telescopio? Sí, 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 a simple vista sin telescopio. Bueno, pero vos los viste todos con telescopio, supongo. Sí, y a simple vista. En el caso del cometa Magnot, de ese verano, justo fue, no sé, el enero, sí, en enero, y era ir a la Rambla, porque se veía hacia el sur, ir a la Rambla y ver una cola que abarcaba casi la mitad del cielo. ¿Y por qué Halley terminó siendo más famoso que estos? Y estos se vieron mejor que el cometa Halley. Bueno, lo que pasa es que Halley tiene la historia de que fue el primer cometa que se supo o que se predijo que iba a retornar. O sea, anteriormente los cometas se pensaban que eran, primero se pensaban que eran fenómenos atmosféricos. Después se encontraron que no, que eran fenómenos que estaban más allá de la atmósfera de la Tierra. Pero se aparecían y desaparecían repentinamente y no se sabía de dónde venían ni a dónde iban y se pensaban que eran como, en cierta forma, también anuncios de los dioses. Fue una barbaridad lo que se generó. Se transformó en una marca Halley. Bueno, sin duda. Entonces, ¿qué es lo que pasó con el cometa Halley? Edmund Halley fue el primero que analizando observaciones desde épocas remotas, estamos hablando del año 1500 y pico y anteriores, encontró una periodicidad que cada 76 años aparecía un cometa de similares características y predijo su próximo pasaje. Lamentablemente murió antes de poderlo ver, pero en el año previsto por Halley apareció ese cometa. Entonces, fue el primer cometa que se sabía que periódicamente hacía apariciones en la cercanía del Sol. ¿Y qué es lo que cambia? Si el cometa hace apariciones periódicas quiere decir que tiene una órbita cerrada en torno al Sol. Se aleja y vuelve, se aleja y vuelve cada 76 años. Y ese es un poco, digamos, el interés que ha tenido el cometa Halley. Dependiendo de la posición de la Tierra en el momento en el cual el cometa se acerca al Sol es la espectacularidad que va a tener el pasaje. ¿Vos decís que en 40 y pico de años vuelve a pasar, entonces? Exactamente. Ahora, ya pasaron como 30. Sí, más o menos 30, sí. ¿Vos en el 86 cuántos años tenías? Y en el 86 tenía 33 años. Tenías, ya está, pero ya estabas en este tema hace rato. Perdón, tenía 23 años. 23, estabas estudiando astronomía. Sí, ya estaba trabajando como conferencista en el planetario. Mirá, ¿cómo lo viste? Y bueno... ¿Con telescopios? Sí, con telescopios en el planetario cuando yo estaba trabajando ahí habíamos armado observaciones, se habían sacado telescopios con los aficionados, se dieron una cantidad de charlas. Y algo pudiste ver. Sí, sin duda. Algo llegamos a ver, digamos, y tenía mi pequeño telescopio con lo cual lo veía. Pero el pasaje del año 1910 en el cual el cometa estuvo más próximo a la Tierra fue mucho más espectacular. Claro. Y hasta ese momento, por ejemplo, lo que ocurrió es que la cola, esa, como decía, esa mezcla de gas que se extiende llegó a la Tierra a pasar por el interior de la cola. En el año 10. En el año 1910. Por eso fue mucho más espectacular. Y además, y se llegó a hablar de cuáles eran las consecuencias de que la Tierra pasara por la cola del cometa. Se vendieron hasta máscara de gas para prevenirse de, bueno, no sucedió nada. Es una cola muy tenue. Y se esperaba lo mismo para el año 86, pero ahí capaz que se dieron cuenta de que esa cola había perdido. No, no, porque la configuración, digamos, la posición de la Tierra no era tan cercana al momento del pasaje y no fue tan espectacular. ¿No es que se va desintegrando con los años? No, no, bueno, sí, se va desintegrando, pero no en una escala de tiempo de 76 años para este cometa. Ajá, bien. Sí, se van desintegrando, pero en las escalas de tiempo son mucho mayores. Bueno, Gonzalo, muchas gracias por estos minutos. a las órdenes. pases bien y cuando haya alguna otra novedad astronómica te llamaremos. Muy bien.